¿Qué pasó mi gente? Espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos nuevamente de Half-Life, uno de los juegos más emblemáticos y conocidos en el género de los shooters. En este video analizaremos desde un punto de vista fisiológico y anatómico a las especies provenientes de Zen, de las que ya hablamos superficialmente en el video anterior. Zen, también conocido como el mundo fronterizo, es un universo paralelo que se caracteriza por ser un lugar desde el que transitar de una dimensión a otra es algo relativamente sencillo. Un tema del que ya hablamos anteriormente y que se relaciona a la abundante cantidad de antimasa que hay en este lugar. Más allá de esto, y a pesar de tener un terreno difícil compuesto por eslotes flotantes, Zen es el hogar de todo un ecosistema integrado por una variedad de flora, fauna y seres inteligentes. De plano hay que aclarar que ninguna de las especies que veremos en este video es realmente nativa de Zen. Todas han llegado a diferentes universos y el hecho de que tengan orígenes radicalmente distintos es lo que explica las diferencias tan importantes que existen entre la anatomía de unas y otras. En el planeta Tierra, los animales superiores cuentan con una serie de características comunes. Mamíferos, rectiles, aves y anfibios cuentan con cuatro extremidades y con diversos tejidos que son extremadamente similares a nivel celular. Todos estos animales se clasifican como tetrápodos y todos provienen de un ancestro común del que han ido diferenciándose a lo largo de millones de años de evolución. En Zen, esta regla no se cumple salvo para una excepción en particular y es por esto que la mayoría de estas especies tienen características tan diferentes. En primer lugar hablaremos de las formas de vida inteligentes, que están representadas por los Vortigauns o Cenoterium subservilia como fueron catalogados por los xenobiólogos de Black Mesa. También tenemos a los Grunts o Cenoterium mirmex, a los controladores y a las gargantubas, especies que comparten una serie de características comunes como una anatomía antropomórfica, es decir superficialmente similar a la humana, con cabeza, tórax, abdomen y dos extremidades superiores e inferiores, cada una con tres dedos. Estas especies cuentan con sangre de color verde, lo que me hace pensar que probablemente usan cobre, un metal que al oxidarse puede adoptar este color en lugar de hierro como usamos nosotros los seres humanos y muchos otros animales como medio para transportar el oxígeno en la sangre. Porque sí, todo parece indicar que los aliens de Zen también usan este gas en la respiración. Una característica interesante del oxígeno es que es un elemento extremadamente reactivo, que tiende a unirse a todo lo que toca hasta tal punto que puede llegar a ser tóxico para algunos tipos de organismos. El caso más conocido es el de las bacterias clasificadas como anaerobias estrictas, que solo pueden sobrevivir en lugares sin oxígeno como en nuestros intestinos, por ejemplo. Por lo que el hecho que las especies de Zen puedan no solo sobrevivir, sino también prosperar en la tierra, nos dice que no solo son tolerantes a este gas, sino que probablemente también lo usen en la respiración como parte de su metabolismo. Otra característica común que tienen estas especies es la presencia de una o dos extremidades en el torso, de las que hablaremos más adelante y que parecen relacionarse a las capacidades metafísicas que pueden mostrar tanto los Vortigaunts como los controladores. Todo este conjunto de rasgos comunes que he mencionado hasta ahora sugieren que por lo menos las especies inteligentes que podemos ver en Zen sí que están todas relacionadas entre sí y que probablemente provengan del mismo lugar. Por otra parte, estas especies se organizan en una sociedad separada en tres castas definidas, los controladores en la posición dominante, los soldados, es decir, los Grunts y las Gargantúas en una posición intermedia y los Vortigaunts siendo los esclavos. Comenzando con estos últimos, los Vortigaunts ocupan una posición extremadamente precaria en la sociedad Zeniana, a pesar de ser bastante poderosos por sí mismos. No solo pueden atacar con descargas eléctricas letales, sino que además poseen un lenguaje exclusivo para miembros de esta especie denominado Vortigués, el cual parece comprender cierto grado de telepatía y para el cual probablemente usen las estructuras ubicadas a ambos lados de la cabeza. A estas capacidades se suman un conjunto de habilidades metafísicas poco exploradas. Los Vortigaunts pueden alterar el tejido de la realidad o la vortecencia, controlando el flujo del tiempo, curando heridas letales y hasta teletransportando a otros seres en todo un despliegue de control de la materia a través de la mente y la conciencia. Estas capacidades me hacen pensar que los controladores los usan como mano de obra esclava, no tanto por la necesidad de una mano de obra barata para la cual tendrían opciones mucho mejores, sino sobre todo para mantener bajo control a una especie que podría haberles hecho frente. En cuanto a los controladores, estos son aliens de apariencia frágil, puede que hasta inofensiva, pero que también tienen algunas capacidades telepáticas como controlar mentalmente a los Vortigaunts, ya hay el nombre, mediante el uso de yugos y grietes especiales. Por otra parte, los controladores también pueden acumular energía, probablemente en la forma de plasma, tanto en sus manos como en la cabeza, para atacar a sus enemigos. Y aquí es donde entra la posible función del tercer brazo que tienen estas especies, el cual podría ser usado además de para comer, para canalizar estos poderes. Un hecho es que estas habilidades especiales están relacionadas al sistema nervioso central. Los controladores, por ejemplo, usan su cerebro para manipular plasma y controlar a otras entidades. Algo similar ocurre con Nihilan, en vista de que su cerebro parece ser el centro de sus poderes. En el caso de los Vortigaunts, tenemos a Gary, un miembro de esta especie que sufre una lesión cerebral que le ha aislado de la conexión telepática que tiene con sus pares. Ahora, ustedes podrían preguntarse qué tiene que ver un brazo en el centro del torso con el sistema nervioso, y lo cierto es que muy cerca de donde se ubica este tercer brazo se encuentra el plexo solar o celíaco, una estructura neurológica importante que otorga inervación a una buena porción de los órganos abdominales. Una parte del sistema nervioso que usualmente queda olvidada es el sistema nervioso entérico, de enteron, que significa intestino en griego. Este es el conjunto de neuronas que se encargan de coordinar a todos los órganos y tejidos que intervienen en el proceso de la digestión. Estas neuronas asociadas al sistema digestivo pueden funcionar de forma independiente al resto del sistema nervioso, generando sus propias señales químicas y eléctricas. Para hacernos una idea, se estima que pueden haber entre 100 y 500 millones de neuronas a lo largo de todo el sistema nervioso entérico, lo que representaría hasta 5 veces la cantidad de neuronas que tiene la médula espinal, y es por esta razón que a esta división del sistema nervioso usualmente se la conoce como el segundo cerebro. La importancia y el rol de este entramado neuronal en nuestras vidas es algo que aún está en pleno descubrimiento con nuevas especialidades médicas como la neurogastroenterología, pero a día de hoy sabemos que este sistema está estrechamente relacionado a enfermedades como la depresión, por ejemplo, lo que pone en relieve el rol que tienen las neuronas en nuestros procesos mentales, aun cuando éstas no estén necesariamente en el cerebro. Y todo esto en un ser humano normal que en promedio no tiene el poder ni de controlar su propia vida, mucho menos la realidad. En formas de vida alienígenas como los vortigaons y los controladores, el rol y el impacto que podría tener esta inmensa cantidad de neuronas trabajando al mismo tiempo y de forma coordinada con el resto del sistema nervioso podría ser mucho mayor hasta el punto de contribuir con esta habilidad de controlar la realidad o la abortecencia con la mente. Y el tercer brazo serviría como un nexo para estas neuronas a través del mencionado plexo celíaco. Ahora, todo esto implicaría hacer una serie de suposiciones importantes como que estas especies tendrían una anatomía interna similar a la nuestra, que puede que sea así o puede que no, pero si estas especies tienen un sistema digestivo como parece ser el caso, también necesitarían de un sistema de control que permita coordinar los eventos de la digestión, lo que a fines prácticos sería la base de un sistema nervioso entérico, por lo que no sería una teoría tan descabellada, sobre todo si la comparamos con la parte de lanzar rayos con las manos y detener el tiempo. Es difícil explicar cómo funcionarían exactamente estos poderes, pero el vortigaon que todo lo sabe se refiere a su especie como un grupo cotérmino, es decir, que existen en un mismo periodo de tiempo, y en más de una frase los vortigaons dejan implícito que para ellos no existe el tiempo en la misma medida que para nosotros. El tiempo, tal como el espacio, es una de las dimensiones de nuestro universo. Los seres humanos tenemos los órganos y los sentidos necesarios para movernos a través del espacio con una gran medida de libertad, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, etcétera, y también podemos escoger la velocidad a la que nos movemos dentro de ciertos límites. Sin embargo, en la dimensión temporal los seres humanos solo estamos equipados para movernos hacia adelante y a una velocidad fija de un segundo por segundo. Mi hipótesis es que los vortigaons pueden, gracias a un sistema nervioso central distinto al nuestro, percibir el tiempo en una forma más similar a como nosotros percibimos el espacio, y por tanto pueden moverse a través de él y sujetar cosas en el tiempo. De forma que para un ser humano normal parecería que los vortigaons han detenido el tiempo cuando en realidad no están haciendo más que lo que un ser humano hace con un perro cuando lo sujeta por la cola, le impide desplazarse por el espacio. En tal sentido no sería el tiempo el que se detiene, sino nosotros, los que dejamos de desplazarnos a través de él cuando un vortigaon nos sujeta, y esta es una frase que nunca pensé que diría en voz alta. Por su parte, Nihiland, el máximo líder y tirano de las especies de Zen, parece poder controlar más el espacio que el tiempo, como demuestra al poder usar la tormenta de portales para teletransportar a sus soldados. Nihiland guarda parecidos evidentes con los controladores, por lo que con toda seguridad se trata, o de especies relacionadas, o quizás los controladores sean un derivado artificial inferior de Nihiland. Lo que sabemos con certeza es que este sería el último espécimen vivo de una raza que se vio cazada casi hasta la extinción por el imperio interdimensional conocido como la Alianza o los Combine, y quizás ellos sean los responsables de sus cicatrices, amputaciones e implantes. Continuando con la siguiente especie, tenemos a los Cenoterium mirmex, grunts o soldados en español, nombre que reciben por ser el principal componente de los ejércitos de Zen. Los grunts son una de tantas pruebas que hay de las capacidades biotecnológicas de esta facción alienígena en vista de que son producidos en masa en instalaciones especializadas para este fin. A diferencia de las especies mencionadas anteriormente, estos no tienen ninguna capacidad exótica más allá de poder aguantar una cantidad importante de daño, gracias en parte a la resistente armadura que portan y a una constitución física imponente. Por otra parte, se diferencian también en la anatomía de los miembros superiores, los cuales están dispuestos a modo de pinzas, eso sí, suponiendo que ambos sean iguales. Recordemos que el arma que portan, la Hive Hand, es un ser vivo independiente. Y para compensar la menor versatilidad en sus manos, los grunts cuentan con un tercer brazo de mayor tamaño y fuerza para alimentarse, lo que nuevamente relaciona este tercer brazo con el sistema digestivo. Nunca se esclarece si estos seres son netamente artificiales, producto de la modificación de alguna especie base como los vortigaunts, o si por otra parte son de origen natural pero han sido sometidos a clonación. Como último representante de las formas de vida inteligentes tenemos a las gargantúas, aunque no sé hasta qué punto se puede emplear ese adjetivo con estos seres que probablemente tengan el mismo origen sintético que los grunts. Estas cuentan con un poderoso blindaje prácticamente impenetrable para armas pequeñas, el cual se acompaña de dos brazos que funcionan a modo de lanzallamas. Antes de elaborar algún sistema biológico innecesariamente complejo capaz de explicar cómo funciona esto, tengo que decir que la verdad creo que es más probable que los brazos lanzallamas de las gargantúas sean algún tipo de arma integrada tal como es la hive hand de los grunts y no un sistema fisiológico natural. Lo que me hace creer esto es que se necesitarían toda una serie de órganos y sistemas que sencillamente no están presentes, ni en forma mínima o vestigial, en las especies analizadas anteriormente y con las que las gargantúas, en teoría, tendrían algún tipo de relación genética como muestra la similar anatomía de las manos y la presencia de extremidades adicionales a nivel del torso. Ahora dejando de lado a las formas de vida inteligentes tenemos a lo que podríamos considerar como la fauna de zen, especies que iré analizando desde las más comunes, de las que tenemos más datos, hasta las más raras. En primer lugar tenemos a los gastropólipus toxoflegmata, mejor conocidos como pulscuits, depredadores agresivos y muy territoriales capaces de habitar en lugares pesadamente irradiados o contaminados. Esta especie ataca mediante la expulsión de una secreción o saliva que es tóxica o incluso radiactiva, y la cual probablemente se origine a partir de la dieta o de la exposición a los ambientes tóxicos en los que habita. Una glándula capaz de concentrar esta clase de secreciones sin dañarse en el proceso tendría una serie de mecanismos de autoprotección. En el caso de nuestro estómago, por poner un ejemplo, este se protege del potente ácido clorhídrico que produce a través de la secreción de un moco cargado de un químico llamado bicarbonato, que neutraliza el ácido, además de que la producción de ácido no es fija sino que se regula según sea necesario, aunque eso es otro tema. Ahora, si la saliva del bulkskuit no es ácida sino radiactiva, la cosa se complica un poco pero aún así se podría explicar mediante la formación de una glándula con un recubrimiento denso capaz de limitar el daño provocado por la radiación, algo paralelo a los chalecos de plomo que se usan en los procedimientos radiológicos. Hay muchos tejidos que pueden acumular metales de forma selectiva para incluirlos en su estructura. El hueso hace esto todo el tiempo con el calcio y la sangre con el hierro. Las glándulas del bulkskuit podrían hacer esto mismo pero con el plomo u otro metal pesado proveniente de los lugares contaminados a los que se expone, para así proteger sus tejidos de sus propias secreciones radiactivas. Por otra parte puede que de plano esta especie tenga un sistema de reparación de ADN extremadamente poderoso. La radiación tiene un impacto profundo en el ADN aunque este es un tema que preferiría tocar cuando hablemos del universo de Fallout. Continuando con otra especie relativamente común tenemos a los hondais o sonic anis miriops, depredadores de tres extremidades que cazan en aurías y que atacan mediante ondas de choque que se potencian mientras más miembros tenga la auría, creando alguna especie de resonancia. Los órganos y sistemas necesarios para poder crear esta clase de ataques serían algo completamente ajeno a cualquier tejido conocido e involucraría músculos capaces de generar una fuerza extremadamente alta, tendones capaces de acumular esta fuerza sin romperse y liberarla en un solo golpe, sumado a almohadillas de tejido conectivo denso capaz de evitar que la onda de choque daña el propio Hound Knight al liberarla contra el terreno. Eso sí, este modo de ataque sí que existe aunque en condiciones algo diferentes en el planeta Tierra. En la Tierra tenemos a los camarones pistola o alfeidos, un grupo de crustáceos que matan a sus presas con las ondas de choque que generan al cerrar sus pinzas, las cuales alcanzan una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. La forma de la pinza y la velocidad que alcanza provocan un fenómeno de cavitación en el agua, o sea la formación de cavidades o burbujas debido al rápido cambio de presión provocado por el golpe. Estas burbujas por un muy breve instante tienen una temperatura de hasta 7.700 grados centígrados, 2.200 grados más que la temperatura de la superficie del sol, y además producen un fuerte sonido que alcanza los 190 decibelios. Para comparar un arma de fuego de alto calibre como un M14 llega a los 160. El ruido producido por estos camarones es tal que llega a interferir con los sonares de un submarino. No es lo mismo que un hound eye, pero es lo más cercano que tenemos. La siguiente especie en esta lista es la quirripedia donaldsonia o lapa, un organismo sécil, es decir, incapaz de moverse por sí mismo, que caza mediante emboscadas. Para esto usa una larga lengua extremadamente pegajosa que al mismo tiempo es selectiva, por lo que puede dejar ir o liberar elementos no comestibles o desagradables. Esto sugiere que probablemente se trate de un sistema de vellos microscópicos capaces de fijarse a cualquier superficie, pero que al mismo tiempo son retráctiles, como las garras de un gato, para poder dejar ir a presas indeseables. A pesar de lo común que es este organismo, no hay mucha información con respecto a su comportamiento o ciclo de vida, nunca los hemos visto en estados de crecimiento intermedios o sin estar fijados a un techo, lo que me hace pensar que quizás tengan un estado de desarrollo anterior en el que son móviles o viven en algún otro nicho ecológico y ya al crecer trepan a un lugar estratégico y se fijan perdiendo su movilidad, pero es solo una especulación. Y por cierto, si se preguntan por qué no he hablado de los Headcrab, ya tengo un video de más o menos 16 minutos enteramente dedicado a esta especie en el que hablo de su posible ciclo de vida y mecanismos de adaptación y que te recomiendo mucho que veas. Eso sí, me gustaría aclarar algo que muchos me señalaron en ese video. Hay una creencia muy extendida de que las variantes venenosas y rápidas de los Headcrab que podemos observar en Ciudad 17 son el resultado de experimentos genéticos llevados a cabo por los Combine, y esto es categóricamente falso. No solo esto no se menciona nunca en ninguno de los juegos, sino que también Mark Lakelaw, el principal escritor del lore de Half-Life, especificó en comentarios emitidos en su página web que el origen de los Headcrab venenosos se relacionaba a su dieta, lo que es completamente compatible con la teoría que expongo en ese video. Dejale el enlace a estos comentarios en la descripción. Dejando de lado a los Headcrab y pasando a especies más raras, tenemos a los Hiperstuctor sensitiva o tentáculos, formas de vida vermiformes, palabra bonita para decir que parecen gusanos, solo que muchísimo más grandes y armados con apéndices en forma de cuchilla que usan para atacar a sus presas. Y a pesar de tener un ojo claramente visible, estos especímenes se basan sobre todo en alguna clase de ecolocalización para cazar. No solo son capaces de detectar sonidos leves, sino que además están constantemente golpeando el terreno, sondeando la presencia de cualquier presa potencial. Los tentáculos parecen ser solo la porción visible de algún organismo de mayor tamaño que reside bajo tierra, como sugieren los restos que quedan después de destruir el especímen presente en el laboratorio de prueba de cohetes. Si este es el caso, el número de tentáculos en un lugar podría indicar el grado de desarrollo del organismo subterráneo del que se originan. Siguiendo con otra especie, tenemos a los Cenoterus icticantus, mejor conocidos como ictiosaurios, formas de vida acuáticas, carnívoras y relativamente grandes que habitan en las aguas de Zen, aunque se pueden encontrar varios especímenes capturados en Black Mesa. Esta especie se vale de dos apéndices raptoriales, similares a los de una mantis religiosa, para atacar y sujetar a sus presas mientras se alimentan. A pesar de ser acuáticos, los ictiosaurios pueden sobrevivir fuera del agua, lo que sugiere que tienen pulmones o alguna estructura análoga para realizar el intercambio gaseoso. Más allá de esto, son muy similares a otros depredadores marinos terrestres. Otra especie poco común, por lo menos en libertad, son los Snarks, pequeños seres insectoides, carnívoros y extremadamente agresivos que viven en colonias. Individualmente no son particularmente impresionantes, pero su alta velocidad y los grandes números en los que suelen congregarse los convierten en una amenaza importante, una especie de cruce entre una piraña y una cucaracha, lo que se suma al hecho de que cuando atacan, terminan por explotar salpicando un fluido ácido a su alrededor en un último sacrificio para proteger sus nidos. A pesar de que son directamente hostiles a casi cualquier forma de vida que se acerque demasiado, los Snarks también son usados a modo de arma biológica por las fuerzas de Zen, que los emplean como minas inteligentes. Señores, sé que me faltan varias especies de Zen, pero son especies raras vez vistas o con muy pocos datos reales, como los protozoarios que flotan casi inertes, o los voids que vuelan en bandadas y que probablemente sean la base para las naves vivientes que usa el ejército de Nihiland. Por lo que prefiero dejar el video hasta aquí y probablemente hable de las especies que faltan cuando haya más información, quizás después de que salga Half-Life 3 o cuando pueda jugar a Half-Life Alyx. Con respecto a las hormigas león, creo que se merecen su propio video aparte, quizás antes o después de hablar de la invasión Combine. En cualquier caso, espero que les haya gustado el video, si es así recuerden que pueden apoyarme dándole de comer al algoritmo con un comentario mediante la función de miembros de YouTube o a través de Patreon. Un agradecimiento muy especial a quienes ya me apoyan por estos medios que me permiten seguirme dedicando a esto. Yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.